Música De las categorías más taquilleras del continente y que esté llegando a nuestro autódromo de Rivera es realmente una oportunidad inimaginable hasta hace poco tiempo atrás. Bueno, 7, 8 y 9, nos vestimos de fiesta, nos preparamos para recibir un público muy importante, un público que seguramente va a generar oportunidades y va a derramar oportunidades en el territorio de frontera, donde nos venimos preparando conjuntamente con la Prefeitura de Santana de Olibramento, donde hoy, en el lanzamiento acá con la Ministra de Turismo, da cuenta de que es un evento no solamente local, sino que es un evento y una oportunidad nacional en materia de turismo y en materia de automovilismo. Así que, muy contentos y esperando e invitando a todos para que nos acompañe 7, 8 y 9, allí en el Eduardo P. Cabrera de Rivera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!